¡Ey! ¿Sabías que en la Alcaldía de Bucaramanga ahora tenemos implementados algunos trámites en línea para que evites desplazamientos y ahorres tiempo? ¡Sigue la ruta! Ingresa a nuestra página web www.bucaramanga.gov.co Ve al link de trámites. Completa el registro y realiza las solicitudes que necesites del CISBEN, de Planeación, de Salud y Hacienda. Desde la comodidad de tu casa u oficina. Recuerda, ahora puedes hacer trámites sin filas, sin perder tiempo, sin intermediarios, de manera eficaz y confiable. Porque en el Gobierno de los Ciudadanos te ofrecemos las garantías que necesitas. No pierdas más tiempo y haz tus trámites en línea. Alcaldía de Bucaramanga, Gobierno de los Ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!